Música Disculpame, Rubia, no se puede bailar en el museo Si, Cochoclo si, pero... Si no, que vaya a la pista No se puede bailar en el museo No se escuché Es que no se puede bailar en el museo Ay, no te puedo creer Y nos dijeron así Ay, qué lento Así que si querés ponés bailar el tango ahí con ilusión Ahí está esta ilusión esperando usted Música 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 y 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 ¡Gracias! 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 Disculpen chicas, disculpen. ¿Está todo bien con la banda? ¡Cuántos aplausos por favor! ¡No se puede bailar en el museo! ¡Excelente! ¡No se puede bailar en el museo! ¡No se puede bailar en el museo! ¡No se puede bailar en el museo! ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!